En el departamento de preparación física del equipo norteño se ha incorporado al profesor Jeffrey Vadilla, quien desde hoy asume el trabajo de readaptación al grupo frente a lo que será la próxima competencia en la primera división. Bueno, en lo particular y también tomando el modelo de planificación que le gusta a Heiner, vamos a trabajar en la cancha, el 95 al 100% de los trabajos son trabajos de cancha. Estadio, me imagino que tal vez fuera del estadio también. Sí, igual con el entrenador se habló y quiere proyectar también el equipo a las comunidades, ir a algunas canchas que se pueda y que el equipo entrene ahí. Vadilla reconoce que son únicamente dos semanas de trabajo previo a lo que será el periodo de competencia, ya que el equipo norteño tendrá la primera fecha de competición el próximo 17 de julio. Seguimos con el periodo competitivo donde va a realizar lo que es la resistencia a los muchachos para poder mantener lo que ellos ya venían realizando. Por ahí hablé con el preparador Johan, del trabajo que ellos venían realizando, realizó algunas observaciones las cuales hemos tomado para la planificación del trabajo. El primer partido para el equipo de San Carlos será la visita que tenga que hacer al Deportivo Zaprisa, pactado para el próximo domingo 17 de julio. Gracias. 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 Gracias.